Pero amigos, antes de empezar con el video, no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita para que YouTube te notifique cada que Cuadrón de Ruedas sube un nuevo video y estés bien conectado de nuestro canal, estés bien informado de todos los videos que se suben al canal, amigos. Bueno, chaito, buenas rutas. Hola amigos, sean bienvenidos a un video más de Cuadrón de Ruedas. Amigos, les cuento que ya estamos trabajando para comprar una nueva motocicleta. Estamos indecisos todavía, estamos viendo dos opciones que están bastante buenas. Pero claro, antes de empezar, quiero también agradecer a toda la gente chévere que le da ese buen like, que se suscriba al canal, que comenta, que comparte el contenido. Muchísimas gracias a toda la gente chévere que me apoyó compartiendo el video, que comentó de verdad. Muchísimas gracias. Ese video está bastante reproductivo, está full, full reproducciones, full comentarios. Vamos a poner aquí agradeciendo a algunos, que por cierto son bastantes, son bastantes. Por ejemplo, que quede detallazo de este mensaje que está aquí, que detallazo del mensaje que está por acá. O sea, que bacán. Sinceramente, muchísimas gracias amigos. Chévere, chévere. Bueno amigos, este video es para comentarles que el día lunes fui a poner la denuncia. No ha sido nada complicado, la verdad. Ha sido fácil. No sabía que la policía judicial ha sabido trabajar los 7 días de la semana, o sea, los 365 días del año y lo importante, las 24 horas del día. O sea, ellos no descansan, trabajan constantemente, eso no lo sabía. Por eso no puse la denuncia el día sábado ni el domingo. O sea, la verdad, la ignorancia nos vuelve, la verdad, tontos. O sea, tenemos que leer, investigar, consultar. Pero bueno amigos, la denuncia se la hace facilísimo. Sí, yo le hice aquí en la policía judicial, en la, se podría decir, sector de la Jipijapa, en la avenida Isla Pinzón. Y la otra calle es la Tomás de Verlaca. Sí amigos, fácil, fácil de llegar. Con todo aquí dejo una imagen, igual para que vayan. Muy fácil. Lo único que tienen que llevar es lo siguiente. La matrícula y la cédula. Tres copias blanco y negro. Suficiente. Yo llevé blanco y negro y se lo hizo bastante bien amigos. Sí, muy rápido. Se demararon, ¿qué? 10 minutos. Cuarto, ya era exagerado. Lo hicieron sumamente rápido. La verdad, a mí me gustó el servicio. Bastante bueno, bastante bueno. Muy eficientes por esa parte. Bueno amigos, también les cuento otra noticia. Les cuento que también estoy trabajando, ya estoy viendo qué moto comprarme. Y les cuento que tengo, bueno, tengo dos opciones como tal. Sí, pueden ver algunas, bastantes. Y en estas dos opciones que te voy a dar, de seguro me van a preguntar. ¿Y por qué esta, no? ¿Por qué no una Yamaha? ¿Por qué no una Honda? Primero, a ver, ¿y por qué una moto más grande? No. Primero porque tenía otros proyectos. Estaba por construir mi casa. Entonces, esto como que me descuadró muchas cosas. Entonces, ah, ah, toca ir suave, toca ir suave. Bueno amigos, tengo pensado comprarme la IOD R160. Sí, estoy pensando comprármela. Seriamente, ¿por qué? Por las características, por el precio y por la calidad. Sé que es una muy buena motocicleta. Y segundo, estoy pensando comprarme la TBS Apache, la RTR200 2.0. Pero, pero, eso sí amigos. O sea, porque tengo una TBS, porque sé cómo es HiOS. Pero, ¿por qué no es una Yamaha o una Honda? Porque esas motos son demasiado, demasiado costosas para las características que te brindan. En lo personal, les digo esto. Es una moto muy costosa, demasiado costosa amigos. Por ejemplo, una Gixxer. Es una moto muy costosa que en efectivo te vale más de $4,000 dólares. $4,200, $4,300 dólares. Si la compras a crédito directo, esa moto te sale carísima. Te sale por casi $6,000 dólares. Letras de $191 dólares por 31 meses. Hagan cuentas amigos, es carísimo. Por eso me compro con tarjeta de crédito, que me va a salir mucho más de económico. Amigos, recomendación. No se compren a crédito en ninguna parte, porque es, van a, es carazo. Es carísimo. Yo no sé cómo la gente compra. Sí, tal vez por las facilidades que te dan. Y no juzgo eso, ¿no? No tengo por qué hacerlo. Pero sí les recomiendo que deberíamos ya de comenzar a incentivar el ahorro. Comenzar a ahorrar para comprar en efectivo o con tarjeta de crédito, que sale bastante vuelta. Por ejemplo, imagínense, amigos. Pagar una moto $6,000 dólares para cuando tú la quieras vender, la quieras revender después de unos 2, 3 años. Tampoco uno es que se compre una moto para andar revendiendo, porque es una pérdida brutal. Pero sin embargo, tú la vas a vender. Por más buena moto que la vendas en 3 años, una Gixxer, te van a dar $2,000 dólares. $2,000 dólares. Imagínate, ¿te vas a regalar $4,000 dólares? No sé por qué. Vamos a averiguarlo por qué. Puede ser que sean caras las motos de aquí. A ver, amigos. Entonces tengo estas dos marcas. Ustedes pueden comentar qué moto me recomiendan. Una TBS 200 con 20.5 caballos de fuerza. Y por acá tenemos a la famosa Hayoe DR con 13 caballos de fuerza. Es una diferencia de fuerza bastante brutal. Pero lo que me gusta en la Hayoe es que en ese cilindraje tiene muy buenas características. Muy buenas características como inyección electrónica, suspensión invertida, buenos discos de freno a las ruedas. O sea, tiene su llave con chip. O sea, tiene sus cositas. Tiene sus cositas bastante buenas. Por otra parte, claro, tenemos al Apache con su embrague antirebote. Viene con... Bueno, supuestamente ya va a llegar la BS6. Tomar muy en cuenta que ya para finales del mes que viene, de abril, ya está por llegar esas nuevas TBS. Entonces, supuestamente van a venir con toda la tecnología que nos dice la BS6 de India. Con inyección electrónica, con AES. Bueno, son detalles. Aún no tengo muy claro esto, pero ya están por llegar. Entonces, amigos, comenten qué moto me recomiendan. No cuál me recomiendan, ¿no? O sea, cuéntenme, ¿cuál les parece que es mejor opción? Estoy viendo números todavía, números. A ver, ¿cuál sale una mejor opción? Bueno, amigos, entonces, eso es lo que les tenía que decir. Muy fácil de hacer lo que es la denuncia de la motocleta. Lo hice el día lunes, fui en bus y me sentí muy extraño después de mucho tiempo andar en bus. Muy raro. Entonces, igual necesito movilizarme. En estos días no he podido hacer muchas cosas porque no puedo movilizarme. Tengo pendientes, se me están acumulando los videos. Una locura, una locura, amigos. Bueno, tenemos... Es más, si tú tienes una motito, una apache, sí me interesa bastante una apache. Si tienen una apache, 200, la 2.0. Si está en muy buenas condiciones, puedes comentar, poner tu precio. Aquí voy a analizarla, a ver, no sería nada mal para analizar y ver si es que podría también ser de segunda. No sé, dependiendo el precio. Ojo, dependiendo el precio, amigos. Porque, claro, sí, tenía otros proyectos. Y, claro, ya me toca dejar a un lado los proyectos. Me toca relajarme un poco. Bueno, amigos, espero que te haya gustado este video informativo, educativo. Sobre todo que sea educativo con el tema de hacer la denuncia. Muy fácil y sencillo, la verdad. Muy fácil y sencillo por esa parte. Y contarles un poquito de lo que tengo planeado ya. Estoy pensando adquirir una nueva motocicleta. La Julexi, la María Teresa Julexi 2.0 también. Bueno, amigos. Chao. Buenas rutas. Cuídense. Nos vemos hasta un nuevo video. ¡Suscríbete al canal!